Hola bellas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katia por si no me conocen y en el video de hoy quiero mostrarles a ustedes un nuevo implemento para el cabello que me envió la compañía Irresistable Me. Se trata de esta maquinita para hacer rizos que se llama Moonstone. Viene así, es azul, mi color favorito. Viene súper empacada. Les voy a dar la primera opinión porque no la he abierto, no la he usado todavía. Viene con sus implementos acá, que es como para la limpieza de la máquina. Viene con su manual también. Es estas maquinitas que tú te agarras una mechita de cabello, la pones adentro y ella hace el trabajo. Súper hermosa, súper bella. Mírenla cómo se ve. Esta rizadora, como todos los implementos que hace la marca Irresistable Me, tiene tecnología titanio. Esto le protege a uno muchísimo el cabello. Es súper, súper bueno. Es automática. Solamente uno le coloca el cabello y enseguida pues ella hace el rizo. Tiene una tecnología de cerámica. Está hecha en cerámica para proteger más el cabello. Dependiendo de cómo quieras el rizo, tiene tres formas de graduarla. Puedes graduarla para tener un rizo más largo, un rizo más encogido y uno muchísimo más encogido. Cosa que me parece súper, súper bonita. Pues dependiendo del look que quieras llevar, pues te va a trabajar la maquinita. Tiene un sensor en la parte de adentro que al momento que haya algún enredo del cabello, lo va a desenredar. Súper bueno porque no te vas a maltratar el cabello y tampoco se te va a hacer rizo sobre el enredo que tengas. Tiene un brotorcito sin cepillo. Aquí no tiene un cepillo. Esto lo hace todo. Esto es súper espectacular. Y aparte de eso, tiene una tecnología de humo. Trabaja con un voltaje universal. No importa dónde esté la maquinita, te va a trabajar. No vas a necesitar tener un transformador de energía ni nada por el estilo. Súper chévere. Aquí es la parte del encendido. Aquí se enciende. Aquí te da lo que es el steam, el humo. Que es como las planchas de planchar ropa que también tienen humo. Bueno, aquí lo tienen. Tienen un temporizador acá. Acá tiene la parte donde se muestra la temperatura, si tiene humo y todas estas cosas. Esta rizadora calienta súper rápido, así como todas las cosas de esta marca. Calienta rapidito y lo más chévere es que igual que la plancha, también se apaga cuando, por ejemplo, tienes rato de no estar funcionando. Estás haciendo tu cabello, te tocó salir corriendo a hacer algo y lo dejas ahí encendido, se va a apagar en el momento que sienta que ya no lo están utilizando. Súper chévere. Puedes decidir hacia dónde va tu crespo. Si va hacia la derecha o si va para la izquierda. Es súper bueno. Aquí tiene la cosita que dice derecha, izquierda. Entonces uno lo puede pasar para que el crespo se haga para un lado o para el otro, para que no vayan, por ejemplo, todos los crespos para el mismo lado. El cabello y al final termines con un crespo gigante. No, aquí tienes para hacer un lado, para hacer del otro. Me parece súper buenísimo. Ahora les voy a mostrar a ustedes cómo se utiliza probándola en cabello real. Voy a probar esto con mi cabello a ver qué pasa. Se supone que hay que calentar ya. Yo lo voy a aplicar con un poquito de protector de calor. Especialmente en las puntas. Esta es la parte que va hacia la cabeza y esta es la que va hacia afuera. Entonces hay que estar muy pendiente de eso, si no nos vamos a jalar mucho el cabello. Lo que uno hace es meter el pelito acá. Y automáticamente se va hacia adentro. Tiene que pitar tres veces y estará listo. Y ahí se ve. Vamos a ir con más. A ver cómo nos va. Ahí va el segundo. Porque no, hasta ahora no me he convencido. No sé si es que apenas estoy aprendiendo y no me lo he hecho bien. Vamos a ver el siguiente. Bueno, ahí está mejor esto. Ay, se me había olvidado algo. Yo creo que es por eso. Aquí hay que colocarle un poquito de agua. Con esta botellita que trae, se le coloca agua por aquí para que haga humo. Ahí está. Y ahora le tengo aquí el humo. Ahora sí. Eso quiere decir que cabello está enredado. ¡Suscríbete! 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 Así va y les voy a mostrar la diferencia Miren mi pelo como está Porque no está Ni arreglado ni nada Y miren como se ve este lado A mi me gusta Voy a terminar esta parte y luego regreso para que le damos O sea vamos largo pero ya ustedes vieron Como funciona, se ve súper bonito Y se me puso que me veo más negrita Bueno chicas ya voy por aquí Ya casi voy terminando Y les voy a mostrar como me di cuenta Que puedo hacer cuando quiero apurarme La verdad es que yo la estoy sacando A las tres pitadas Pero esto pita cinco veces Que son los diez segundos máximos que yo le coloqué Miren una Y tres Así la estaría sacando cuando Tengo el mechón pequeño pero ahora el mechón está grande Miren Entonces ahí si sale el mechón O sea me hacen los mechones más grandes Sin necesidad de coger Pues chiquititos y calentarlos mucho Entonces Más rápido también A ver me faltan como tres mechoncitos y ya El humo que ustedes ven es el agüita que le lleno Para que hiciera pues el humito Y esto es súper roja porque si se alcanza uno a calentar Si se han dado cuenta tengo la cara súper roja Y estoy sudando un poquito porque si se le alcanza calentar uno Pues no la cabeza no el pelo O sea no sé Sí claro el pelo ¿no? Y también puedes estar aquí en esta posición Para uno mismo cansa un poquito Pero ya casi chicas Soy súper colorada mira Y listo he terminado Así me quedó todo el cabello Ay le doy como una muñequita es verdad Parece que una muñeca Ya terminame de cambiar Y luego le muestro como foticos De como me voy a Creo que me lo voy a recoger un poquito aquí así Con un ganchito Porque no quiero estar con todo el pelo suelto Sino como así miren que bonito se ve Y bueno ya les muestro ahorita Y aquí estoy quitándole la idea a mi hijo Le estoy haciendo unos rizos Arraízate Le estoy haciendo unos rizos más sueltos Porque bueno no lo quiero dejar tanto tiempo ¡Gracias! 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 Hola chicas ya han pasado 9 horas Desde que me hice esto Yo me lo hice a las 12 del día Y tenía que ir a casa de mis suegros Para un almuerzo Me lo recogí así pues porque No creía que se me viera tan albrotado Además que ya está haciendo calor Y son las 9 de la noche Ya llegamos Ya así mismo Bañé a las niñas Las cambié y todo Y bueno ya están listas para dormir Y yo quise mostrarles como se ve Antes de que me quite la ropa Porque ya me voy en pijamar Si pueden escuchar de fondo Está la voz de mis hijas Están por ahí cerquita Quería mostrarles como se ve el cabello Después de 9 horas Miren Miren Aquí se me juntaron varios crepos Pues normal Había brisa Y menos pues se ven así Ya les voy a mostrar acá Así se ven los crepitos todavía No están nada mal Yo pienso que Todavía me los podría poner Como una balaca Y dejármelo así un poco O volérmelo a recoger mañana Incluso podría hacerme Un moño así Y se vería así Yo creo que está muy bien ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? No me apliqué ningún tratamiento Simplemente me apliqué Un poquito De protector de calor Y nada Pues lo hice con esto Y bueno chicas Así me quedó el cabello Después que me apliqué Ese tinte rojo Esto fue lo que me apliqué Esto lo compré en Madrid Y bueno Lo compré en Perfumería Esprimor Y me costó creo que 2 euros Y bueno es esto Es un shampoo color Que se sale con los lavadas Dice que Dice que dura de 4 a 8 lavadas Y bueno Esto fue lo que me apliqué Simplemente me mojé el cabello Lo sequé con una toalla O sea que estaba todavía Bastante húmedo Cuando me apliqué el shampoo color Y hace espuma Y ahí se queda un tiempo En general Así está esto 9 horas A mí me parece que está súper bien Aguanta bastante Estuvimos fuera Y había bastante brisa Y no se me dañaron Lo que hicieron fue Que se me juntaron unos crespos Con otros Pero miren No se han dañado para nada Todavía se le ve así Bastante A ver volteate Miren como se le ve todavía Y lo que les digo 9 horas Ahí ya le hice unos gajos Más gruesos Porque quería ponerle tanto calor Y miren Todavía se le ven Los crespos Grandotes Y bonitos Están súper chéveres Espero que les haya gustado Mucho este video Cualquier pregunta Cualquier duda Sugerencia Puedes dejarla aquí abajo En la parte de los comentarios Por favor te invito A que compartas este video Para que muchas personas Más lo vean Y puedan beneficiarse De esta opinión Que yo tengo Y para que nuestro canal Crezca más También los invito A que me regalen Sus deditos arriba Entonces se suscriban Si aún no lo han hecho Y bueno Y si ya lo hiciste Muchísimas gracias Y bienvenido al canal Si eres nuevo Yo por ahorita me despido Deseándoles muchísimas bendiciones Y mandándoles muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo los sigo esperando Aquí En Belleza Bye Cati Chao Chao